Oh, 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 oh Soy yo de los militares de esa la verdad Tú sabes que es verdad Vamos Quieren que firmes en esa línea Pero es solo una trampa, un crimen de papel No es quién eres ni quién serás Solo una etiqueta en un mundo irreal Oh, oh, oh Lo disfrazan, lo hacen brillar Pero en su juego, sus reglas, no tu pelea No eres las letras, no eres la tinta Solo dan paso atrás, deja que eso se hunda Así que, derríbalo, libéralo Es solo su historia, su excusa Sin orgullo, sin pelea, solo la verdad Bailamos libre, sin esa trampa No es mi nombre, no es mi cadena Solo su mundo de papel, un marco fantasma Nos mantenemos firmes, hemos roto Fraude del nombre legal, la verdad brilló Oh, 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 oh Es toda ilusión, su gran espectáculo Pero sabemos más, ahora vamos Sí, lee la verdad, no te dejes engañar Demos claro, vamos a avanzar Te dicen que es quien eres Solo sigue el juego Pero en el fondo sabes que está mal Un nombre, un título es todo lo que tienen Pero eres mucho más, no eres lo que compraron C-C-C-S Ese no es su misterio Los nombres legales son su creación, no tu historia Así que, mantén la calma, diviértete Su carrera de papel, ya hemos terminado L-S-C-C-R-I-C-C-E-S La cáusula de altar de nacimiento revocicista píles L-S-C-R-I-C-C-E-S La cáusula de escape Así que, derribalo, libéralo Es solo su historia, su excusa, sin orgullo, sin pelea, solo la verdad Bailamos libre, sin esa trampa, no es mi nombre Nos di cadena, solo su mundo de papel, un narco fantasma Nos mantenemos firmes, hemos roto, fraude del nombre legal, la verdad brilló Es toda ilusión, su gran espectáculo, pero sabemos más, ahora vamos Si lee la verdad, no te dejes engañar, demos claro, vamos a avanzar Sin pelea, sin miedo, solo amor en el aire Nos movemos ligeros, sin desesperación Pueden quedarse con sus sueños de papel Pero nosotros volamos alto, ahora dile adiós a sus esquemas de papel Breakdown Nos apartamos, somos libres, la verdad en movimiento, tú y yo No es mi nombre, no es mi cadena, solo su mundo de papel, un narco fantasma Nos mantenemos firmes, hemos roto, fraude del nombre legal, la verdad brilló Es toda ilusión, su gran espectáculo, pero sabemos más, ahora vamos Si lee la verdad, no te dejes engañar, somos libres y claros, vamos a avanzar Oh, si, si, la verdad salió a la luz No es mi nombre, no es mi juego, caminamos libres, no somos lo mismo, vamos Es ilegal usar un nombre legal, ilegal usar un nombre legal El dice CRSS, elimina la mancha Amo yuggalizar un nombre, lo digan el nombre general, un honor La verdad, no te dejes gen fashioned, four, que se esperamos Itul